¿Cuál es la capital de Cataluña? La capital de Cataluña ¿Qué es capital o qué es Cataluña? Si Cataluña no es un país Claro, que te estaba pillando Ah, vale ¿Cómo va a tener capital Cataluña? Vale, vale Ni que las comunidades autónomas tuvieran un capital Que estamos locos Estamos locos Estamos locos Estamos lacas ¿Alguna vez has visto una comunidad autónoma con capital? No Hombre, ni yo